Calamocha celebró las primeras jornadas de promoción del Parque Etnológico Puente Romano entre lanas y lañas los días 7 y 8 de septiembre. Un fin de semana en el que hubo una gran asistencia de público para conocer el martinete de cobre y el lavadero de lanas. Y estamos viendo como tanto ayer como hoy ha causado interés, no solamente en gente de Calamocha, porque está habiendo mucha gente, no solamente en la Comerca, sino de Zaragoza, de Huesca, de Teruel. Las primeras jornadas han estado muy bien, repetiremos, intentaremos mejorar aquellas cosas que vemos que son mejorables, pero estamos muy contentos porque ha habido muchísima afluencia de gente y la gente se va contenta. La iniciativa contó con una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que incluye otro proyecto para el turismo. Ayuda al Ministerio de Transición, en este caso nos concedieron casi 11.000 euros y con ese dinero estamos haciendo una página web de turismo, donde también se habla del tema de vistas guiadas con calendario y demás. Para impulsar esa zona calamochina se programaron distintas actividades como un mercado artesanal, la construcción de esculturas en directo, obras de teatro, así como conciertos musicales. También hubo una conferencia en la que estuvieron la arqueóloga de los trabajos de recuperación del martinete y el artista plástico. Ambos recordaron el duro trabajo hecho durante dos años. Hemos pasado muchas vicisitudes, entre las condiciones climatológicas, las circunstancias propias de la obra, diferentes cosas que no esperábamos, que nos hemos ido encontrando. Siempre muy contentos y creyendo en el proyecto y ahora ver el resultado también sí que nos llena de alegría. Ahora solo quedarían algunos trabajos de consolidación. Hace falta consolidar la zona de la fábrica de jabones, puesto que es muy atractivo para la gente y ya nos hemos visto que la gente se acerca y posiblemente lo suyo sería evitar que trajinen sobre ella, puesto que no deja de ser también parte de la historia del edificio. Lo que me parece que ahora mismo no se puede visitar y que tiene muchísimo interés y muchísima belleza es la parte superior. En la parte superior está la balsa a la que llegaría el agua. En la jornada dominical se presentó el documental elaborado por la productora El Molino Audiovisual que resume los dos años de trabajo en 20 minutos. Hemos estado dos años ahí pendientes del teléfono siempre para cuando el equipo arqueológico llamaba y decía oye pues vamos a hacer esta intervención o se va a montar una máquina o se ha descubierto esto para que estuviésemos ahí con las cámaras para grabar ese momento. La pieza audiovisual se divide en tres partes y se espera poder proyectar en el cine municipal. Es una previa donde nos explica un poquito pues toda la historia del martinete, el por qué estas industrias desaparecieron y luego ya nos centramos en lo que fue la excavación arqueológica con imágenes, con una cámara fija durante horas grabando todos los movimientos de máquinas, etcétera, etcétera. El proyecto del Parque Ecnológico Calamochino lleva nueve años en marcha incluyendo también la parte medioambiental y se completaría con el molino harinero, una construcción que el ayuntamiento no pudo adquirir. Teníamos concedido 148.000 euros, había hecho una aprobación, había un acuerdo ya con el empresario, pero un grupo político del ayuntamiento Calamochino se metió por el medio y la fastidió. Perdimos el dinero y ya está como está. Hay veces que es una lástima que en lugar de apoyar y caminar juntos pues se vayan poniendo zancadillas. Desde el consistorio seguirán trabajando para recuperar el patrimonio tanto de la villa como de los barrios. Así ya están estudiando la compra del entorno de la iglesia de Olaya.